La nena no es regular para llevarla a pasear Quiere lo caro Le gusta lo material cuando vas a comprar Quiere lo caro Y no se va a enamorar ese cuerpo sensual Quiere lo caro Quiere lo caro Quiere lo caro Mi gente, you know who it is, it's Marks Estamos aquí en Fox News Casino Con el DJ más venenoso del mundo DJ Beno, you know who it is El socio mío, siempre andamos rompiendo tarima Unas felicidades a toda la gente que está pasando las navidades Está pasando the holidays junto con su familia Espero que todo el mundo esté activo y bueno en su familia Y darle muchas bendiciones a papá Dios Muchas bendiciones a todo el mundo, le deseo Y ustedes saben la que es It's Marks It's technical problems So we go through this all the time on shows Technical difficulties, they happen It's very real And it's not Marks approved But you know what time it is You know how we do But with the most venomous DJ Always gotta plan B, baby Always gotta plan B, baby Always gotta plan B, baby Please Estoy enamorado de ti, pero enamorado de ella también Y ahora yo no sé qué sentir, yo no sé quién va a complacer Yo tengo dos nenas y las dos quieren amarme Yo tengo dos nenas tratando de enamorarme Yo tengo dos nenas, déjame no ilusionarme Yo tengo dos nenas, no sé cómo explicarte Tengo dos nenas tan bellas que a mí me desean y nunca me dejan Y no puedo ver qué voy a hacer, quién voy a satisfacer si las mami se enteran Las dos me entelan, quieren sexo donde quiera, afuera o en la bañera Dos nenas hermosas que son bellas cosas, dos cosas celosas y ellas quisieran Chico, chico, le quiero dar las gracias del mundo del corazón De todas las nenas te las amo, yo, yo, yo Estamos aquí, Marks, Doniel, de la Ghetto, Karol G Y'all already know, ABM Entertainment Boy Jeff in the house Boy no, y'all already know what it is Marks in the house Mami tú en el camino Big Hit 2019 Es una niña de dos, una criatura de noche Ella empaña a tu bicho con solamente mirarla Tiene magia negra que me llama Una brujería que me atrapa Tiene algo que notiza, mamá Me hechiza, mamá Cuando te veo caminar Algo en tu cuerpo que no puedo explicar Algo muy difícil que no puedo expresarlo Cuando ella baila, cómo se suelta Siento una atracción que me lleva hacia ti No sé lo que será, lo voy a descubrir Ay, ya como... ¿Estás en Miami? ¿Estás en el show? Sí, yo, 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 yo... Ah, ¿Con él? Sí, yo, 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 Jay, yo, 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 yo Ah, ah, ok ¿Qué es eso, hermano? ¿Abra el música y dice? Ah, no, gracias, mamá Gracias, hermano, gracias, hermano Gracias, hermano No, ok, ok No, ok, ok No, ok, ok This one's the show Yeah, no Too old, nigga No saying thatsh Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Too old, Ze bird ¡Está Growing In International Day! Yeah, manito Plus Let's go To me People They don't get me a miss ummy No You West ığ Tus llamadas Pa' no volver a caer Pero me mata el miedo De no volverte a tener El problema es tuyo, yo y tú El problema es tuyo, yo y tú Aunque nos amamos y nos queremos Nunca nos entendemos El problema es Ahora me llama Diciendo que le hago falta en su cama Sabiendo que esto conmigo no va Ya no va Ahora solo quiero salir con mi propio escuadra Porque la noche es mía La voy a disfrutar sin tu compañía Al fin y al cabo esta vida es mía, mía Salí con el corazón pa' ti y no quiero nada Ahora solo quiero lo mejor, el trago y la ropa trae y da guay Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Si tú digas me resbala Y llámame como tú quieras Pero porque ustedes estaban aquí No hubo manera de decir que no Y me fui contra todo